Google AdSense paga entre el día 21 y 26 de cada mes, pero hay otros detalles que debes conocer, así que quédate y te los explico. Ya que estás, suscríbete. Lo primero que tienes que saber es que, obviamente, tu cuenta debe estar verificada con un PIN y con un método de pago asociado, que eso lo puedes hacer en el momento en el que generas los 10 primeros euros o dólares, según el caso. Y lo siguiente y más importante es que debes llegar al umbral mínimo de pago. Es decir, que como mínimo del día 1 al 30-31 de cada mes has tenido que generar 70 euros. E importante, si no llegas al mínimo, pues no te queda otra que seguir generando contenido, optimizando tu web y sobre todo tus anuncios, que para eso te puede servir mi curso de AdSense Avancada. En esta tabla podéis ver todos los países y monedas para que sepáis exactamente cuál es ese umbral mínimo para que os paguen. Aquí fijaros que tenéis el umbral de cancelación, que significa cuánto dinero mínimo tenéis que tener en el saldo pendiente que os paguen para poder cancelar vuestra cuenta de AdSense. Lo tenéis aquí. Aquí es un poco lioso porque dicen que el saldo de tu cuenta debe ser superior al umbral del saldo en el momento de cancelación. Es decir, no los 70 euros, como podemos pensar, sino que nos dejan como mínimo 10 euros. Es decir, si tenemos 11 euros, nos pagarán los 11 euros, pero eso sí, tardarán un mínimo de 90 días. Este es el calendario de pagos de Google AdSense, tanto para aplicaciones móviles como web, como para los ingresos que generamos en YouTube. El día 3 es cuando los ingresos estimados del mes anteriores pasan a ser finales. Por eso cuando nos pagan, nos suele aparecer esta imagen en nuestro panel de AdSense en la que el saldo, el balance, es cero. ¿Por qué? Porque no ha terminado el mes en curso y no sabemos cuánto nos van a pagar. Entonces, habitualmente aparece en cero o incluso en negativo porque están contabilizando los clics inválidos que se han procesado posteriormente al último pago. Entonces, el día 20 de cada mes es cuando ya consolidan esa cifra y emiten el pago, que generalmente suele llegar entre el día 21 y el día 26 de cada mes. Esto suele oscilar un poquito en función de si han tenido algún problema en la plataforma. Que eso ha pasado hace meses, por ejemplo, el año pasado, si no recuerdo mal, hubo una semana de retraso en todos los pagos. Pero de normal, en función del banco con el que trabajes y el país en el que te encuentres, pagan entre el día 20 o el día 21. En mi caso, que trabajo con Bankia, que ahora pasará a llamarse CaixaBank, a mí me emiten el pago el día 20. Me llega el email de que me han emitido ese pago, que es este de aquí. Y el día 21, generalmente al día siguiente, sobre las 12 del mediodía, yo ya tengo el dinero ingresado en mi cuenta. Hay otros bancos donde el pago se ejecuta el mismo día en el que recibes el email del pago de AdSense. Importante, en el balance de pagos de AdSense, los ingresos que se generan a través de YouTube, que puedes ver a tiempo real dentro de YouTube Studio, esos pagos se realizan entre el día 7 y el 10, es decir, se acumulan a tu saldo dentro de AdSense. En otras páginas, por ejemplo, en el ciclo de pago, nos dicen que es entre el 7 y el día 12. Generalmente suele ser el día del 7 al 15, que es lo más normal. Ah, y un detalle, hemos visto que aquí en el calendario nos dicen que nos pagan entre el día 21 y 26 y que el día 20 es cuando se consolidan todos los datos. Pues bien, la fecha más importante que no aparece aquí es precisamente el día 14-15, es decir, una semana antes de cerrar los pagos, que es cuando habitualmente, aunque no siempre, pero cuando habitualmente suelen producirse los baneos de las cuentas de AdSense si han detectado alguna actividad inusual dentro de nuestra cuenta. Entonces, cuando vamos a nuestra sección de pagos, venimos aquí a ver transacciones, ¿vale? Y veremos el dinero que nos deben pagar en el próximo ciclo de pago, en este caso ya lo han pagado, ¿vale? Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el mes anterior, veremos el tráfico no válido, cuánto nos descuentan por el tráfico no válido que hemos tenido en nuestra web, clics accidentales o no genuinos o que consideran que no es de calidad, los ingresos de YouTube, que ya veis que los han incluido del 1 al 31 de agosto, esto solo aparece a partir del día entre el 7 y el 15, como hemos visto antes, los ingresos de AdSense para contenido que hemos generado en ese mes y el pago, pero del mes anterior, ¿vale? También puede ser que nos aparezca la reducción del tráfico no válido, tanto del mes que se nos está facturando como de algún día en concreto, ¿vale? Esto me ha pasado en alguna cuenta y es totalmente normal. Y nada más, así es como paga Google AdSense todos los meses. Si te ha quedado alguna duda, te espero en los comentarios, en la caja de descripción te dejo todos los enlaces a los recursos que he mencionado durante el vídeo y nada más, espero que te haya gustado, suscríbete, dale like, comenta y nos vemos a la próxima. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!